Para el barato de un sur, un abrazo Sí señor, sí señor, sí señor Sí señor, y la mano, manos arriba ¿Dónde están los cerveceros? Sí señor, y la chila, 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 chila La doctora, oiga, arca, y el bebé Sí señor, y la chila, 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 chila Sí señor, y la chila, 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 chila Sí señor, y la chila Salud, salud Así tu forma se ha llamado Que no me cuesta terminando Porque no me cuesta terminando Así como se acaba Que no me cuesta terminando Porque no me cuesta terminando No me busques, no me amas Te lo pido Y yo también me siento triste Por lo nuestro Y yo también me cuesta terminando Las manos arriba Los brazos arriba Que no me cuesta terminando Así como se acaba Y el rato está terminando Porque no me cuesta terminando Porque no me cuesta terminando Así como se acaba Y el rato está terminando Porque no me cuesta terminando Porque no me cuesta terminando No me cuesta terminando ¿Dónde está la mujer de Soledad? ¿Dónde está la mujer de Soledad? Tú a curar, con mi cariño No arruinaste Lástimando mi corazón en sí Ahora te quedas con mi sonido Tú a curar, con mi cariño No arruinaste Lástimando mi corazón en sí Ahora te quedas con mi sonido Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, oye mamacita Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Arriba la calle 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 Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Te van a pensar un ratito nada más La promotora Oscar Javier Rigo, Rigo, Rigo Feliz año de mosquitar La promotora Oscar Javier Bailando, amasando, tomando, chillando Feliz año de mosquitar La promotora Oscar Javier Para bailar para el masamuera, tomando, chillar La promotora de los masamuera, tomando, chillar Y ahora las mujeres bailamos arriba Abajo, abajo, arriba Las mujeres, las mujeres, las mujeres Y ahora bailamos a contigo y tú Y arriba, abajo, abajo, arriba Una momentita y serás feliz Arriba, abajo, abajo, arriba Tu mento ya que salaba Hoy es tu Arriba, abajo, abajo, arriba Una momentita y serás feliz Arriba, abajo, 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 arriba Arriba, abajo, 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 arriba Arriba, abajo, abajo, arriba Arriba, abajo, abajo, arriba Johnny, was a principios El musicista y serás feliz Arriba, abajo, abajo, arriba Arriba, abajo, 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 abajo 창 Cintura para mí, cintura Una huendecita, otra huendecita Una huendecita Una huendecita, otra huendecita Una huendecita, otra huendecita Una huendecita, otra huendecita Una huendecita, otra huendecita Una huendecita La gente dará un abrazo La huendecita Una huendecita, otra huendecita Una huendecita, otra huendecita